Hola chicos que tal como están, un gran saludo nuevamente por acá un nuevo video para el canal Recuerden que por acá estamos subiendo las actualizaciones para sus dispositivos con MIUI 12 y MIUI 12.5 Las betas que están saliendo, las noticias que tenemos sobre las actualizaciones de nuestros dispositivos Xiaomi Entonces no olviden suscribirse, no olviden activar la campanita y darle like El día de hoy vamos con lo que sería una nueva noticia de una nueva actualización para nuestro Redmi Note 8T Así que vamos con la intro y volvemos con el video Así es chicos, hoy fue liberada una nueva actualización para nuestro Redmi Note 8T a nivel global Y esto sobre la versión 12.0.3.0 como les digo, global, estable Recuerden que como siempre en la descripción del video van a encontrar la OTA para aplicar sobre la versión 12.0.2.0 Y también lo que sería el recovery para que esto lo tengan muy muy en cuenta Recuerden siempre como les digo muchachos, esta actualización no les va a llegar de una vez a su dispositivo Sino que tendrán que esperar algún tiempito para que esto sea de manera gradual Y en un par de semanitas les llegues a su dispositivo la vía OTA Pero sin embargo si ustedes quieren actualizar antes que cualquier otra persona Antes que Xiaomi lo libere oficialmente Pues como siempre van a tener que forzar esta actualización Y como lo van a hacer chicos Obviamente ustedes tienen que estar sobre la versión 12.0.2.0 para poder lograr esto Descargar la OTA que les voy a dejar obviamente en la descripción del video La colocan en el almacenamiento interno o en la memoria USD Y simplemente irían a lo que sería ya forzar la actualización Entonces para eso vamos a ver por acá un pequeño videito Para ver como lo vamos a pues como lo vamos a hacer Entonces para ello chicos van a entrar a su dispositivo Redmi Note 8T y simplemente van a tocar tres veces por acá Sobre el logo de Miui 12 en la versión 12.0.2.0 Acá les estoy haciendo simplemente un ejemplo Por acá se va a actualizar esto Van a ir a los tres puntos de la parte superior derecha Y esto les va a actualizar como dice acá Seleccionar el paquete de actualización Van a ir acá y van a escoger el lugar donde hayan descargado el archivo Que van a quedar en la descripción del video Les repito para que lo descarguen Simplemente acá lo van a seleccionar Lo van a instalar y ya si tienen la versión que les indiqué anteriormente Pues su dispositivo se empezará a actualizar Sin ningún problema vale Les repito entonces lo que tienen que hacer Ir a lo que serían los ajustes Acerca del dispositivo Ir a la versión por acá Les voy a repetir nuevamente Oprimir tres veces por acá Hasta que se la activa Lo que sería la actualización Van a ir a los tres puntos Parte superior derecha Y acá simplemente van a seleccionar El paquete de actualización que han descargado previamente Esto para los que no tienen el TWRP instalado Pero para las personas que ya son un poquito más experimentadas Simplemente ir a la descripción Descargar el Recovery Ir al TWRP Instalarlo como cualquier otra ROM Hacer los wipes E instalar la ROM sin ningún problema Y disfrutar de lo que sería ya esta versión De MIUI 12.0.3.0 Que sería pues la actualización para el Redmi Note 8T Recuerden suscribirse, activar la campanita Darle like No olviden que si se suscriban Van a tener todas estas noticias Todos estos enlaces De lo que serían las noticias de MIUI 12 Todas las noticias de MIUI 12.5 Que las estamos subiendo por acá al canal Todas las noticias, las actualizaciones Y los links van a quedar siempre por acá Un gran abrazo Yo soy José Camacho desde Bogotá, Colombia Por favor, cuídense mucho Nos vemos pronto Chau, chau Chau